El gobierno argentino anunció ayer medidas de choque para la economía de ese país. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció 10 medidas que forman parte de lo que llamó un paquete de urgencia que pretende neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas. Dijo Caputo que la génesis del problema de Argentina siempre ha sido el déficit fiscal, por lo que aseguró que su misión sería evitar una catástrofe. El ministro de Economía definió lo que sucede en Argentina como la peor herencia de nuestra historia. Y al referirse a la inflación, dijo que los argentinos van a estar durante unos meses peor que antes. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentaria. Gracias por ver el video.